Mi nombre es Daniel Sosa, yo soy el chef ejecutivo del Hotel Hilton Panamá y del Hotel Waldorf Astoria Panamá. Llevo aquí viviendo en Panamá seis años. Antes de empezar toda esta carrera culinaria, yo me gradué como diseñador industrial. Hice casi cinco años, cinco años y medio de diseño industrial. Y me fui a Canadá a estudiar cocina, estudié en Le Cordon Bleu, en Ottawa. Ahí estudié pastelería y cocina y complementé lo que es mi carrera. No es que yo haya dejado de ser diseñador, yo me veo como una persona que diseña, que diseña alimentos, que diseña experiencias. Ya llevo cuatro años siendo el chef ejecutivo de ambos hoteles y es muy gratificante para mí poder ser parte de esta historia aquí en Panamá. Cuando uno habla de hotelería, uno dice Hilton y ya sabe a lo que se espera. O sea, sabe lo que la gente espera de ese servicio, de instalaciones. Entonces, estar en Hilton para mí es una grata sensación. Es un hotel en donde el crecimiento profesional, en donde nosotros nos enfocamos también en la calidad de los huéspedes, en donde nos enfocamos nosotros en la infraestructura, en proveer servicios completos. Y contamos con las mejores instalaciones. En Waldorf es una situación similar, pero es enfocada siempre a ese tema de tradición. En Waldorf es un hotel en donde el lujo se distingue por un buen servicio, por un servicio de primera, por un servicio elegante. En Waldorf, viviendo con esa tradición, nosotros tratamos de siempre ser innovadores en los temas de cocina y mezclar esa innovación con la tradición. Entonces, rescatar esos platos tradicionales que alguna vez se crearon en New York, como lo es el Red Velvet, obviamente la Asalada Waldorf, los huéspedes benedictinos. Fue el primer hotel en el mundo en tener room service, entonces también para nosotros es algo como bien importante tener eso claro y saber que llevamos una responsabilidad en nuestra espalda grande. Igual que acá, igual que en Hilton. En Hilton lo que tenemos es como más eventos, tenemos un enfoque diferente de servicio y también la gente espera un estándar de marca y que todo salga muy bien y ser innovadores en lo que hacemos. ¿Cuál es el tema de usar productos americanos? Entonces, es una ventaja para nosotros y más en el segmento hotelero en donde estamos aquí en Panamá, que tenemos muchos visitantes de Norteamérica, de Europa, de Asia. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es buscar estandarización. Ellos buscan que si la carne es angus, ya saben que si vi en Estados Unidos, cumple con ciertos estándares y cierta calidad. Y aquí en Panamá, para nuestra facilidad, esos vínculos comerciales son muy fáciles. Tenemos nosotros posibilidad de buscarnos ingredientes de la mejor calidad que vienen de allá con mucha facilidad y contamos con distribuidores que los manejan y conocen bien el producto y nos lo pueden vender también de la mejor forma. Panamá ha sido un país que me ha dado todo. Su cultura, su gente, los amigos, el equipo de ambos hoteles es increíble. Es un equipo que yo realmente lo veo como un equipo de alto rendimiento. Tengo como mucha nostalgia porque ahorita estoy trabajando también en un proyecto para irme de Panamá. Estoy trabajando para ir a Portland, Oregon, con la misma cadena. Estoy con Hilton. Estamos haciendo, voy a ser el primer chef que sale de esta región de Sudamérica, de Centroamérica o del Caribe, que tiene la oportunidad de irse a Estados Unidos. Y para todos ha sido como romper un poquito el paradigma en donde la gente de Estados Unidos es cerrada y no permite ese crecimiento. Entonces simplemente lo tenía como un objetivo, apunté para allá y allá voy y voy con muchísimas ganas y a demostrar que aquí en esta parte podemos hacer cosas interesantes y que la gente lo valore. De Panamá, algo que voy a extrañar sí o sí, el tema de las frutas dulces, del mango que tú sales a cualquier esquina y está el mejor mango. La piña panameña, no hay una mejor piña en el mundo que se compare con esto. La guaypipa, todo lo que es esta mezcla cultural y de gente aquí me parece que es lo más valioso. Aquí tenemos nosotros a un paso la mejor comida china auténtica y nos vamos hacia Río Bajo y tenemos esta comida afroantillana fantástica con este bacalao, con estos mondongos, el sao que me parece algo tan espectacular y tan único. Nunca en mi vida yo me había imaginado una pata de cerdo encurtida y aquí lo hacen, lo hacen un espectáculo. Entonces creo que esta unión de culturas gastronómicas también lo voy a extrañar porque aquí lo hacemos y se hace muy bien. Históricamente tenemos esa influencia multicultural en donde tú tienes que agarrar un pedacito de cada lado y hacer tu mejor plato. Bueno, los invito a que hagan parte del Club Sabor USA, unidos por los sabores.